Bueno mi gente, aquí tenemos un trabajo. El cliente compró esta barrena, no sé cómo se le llama. Esto es para hacer verjas en finca. Aquí lo tenemos que acomodar. Perfectamente balanceado con la máquina. ¿Y por qué vamos a trabajarlo? Porque esta pieza que tenemos aquí es más pequeña que el eje donde va colocado. Ese eje tiene que entrar ahí adentro, pero es más grande. Y pues vamos a trabajar esta área. Para que tengan una idea, vamos a medir 8.78. Básicamente esto es bien cerca del 7 octavos. Y vamos a medir lo que el cliente compró. 7.84. Estamos hablando de casi 100 milésimas. Aquí tenemos una rima 22 que es bien cercano al 7.80. Vamos a trabajar con ella. Aquí estamos buscando alinear lo más perfectamente posible. Ahora vamos a prender y apagar para que marque. Y así dejando llevar lo que está comiendo perfectamente. Y básicamente con buen aceite, la comiendo como pueden ver. Este es un proceso bastante, bastante lento. Este es un proceso bastante, bastante lento. Estas cuchillas trabajan, pero trabajan como no a una velocidad rápida. Esta toca muy lento. Si fuera o sea un poquito más grande, puede trabajarse muy lento. O sea un poquito más grande, puede trabajarse muy lento. Aquí tenemos un proceso de resumen. Este es un proceso de resumen. Y aquí tenemos un proceso de resumen. Y aquí tenemos un proceso de resumen. Y aquí tenemos un proceso de resumen. para no quemar la herramienta y básicamente tomamos la profundidad y miren como quedó perfectamente ahora vamos a probar que entre ni muy duro ni muy suave como pueden ver ahora vamos a probar el pasador y ya trabajo terminado gracias por ver el video suscríbase